...de mi persona de su estabilidad. Dale, muchas gracias. Perdón, perdón, eh. Estoy buscando a Claudia. ¿Sabés dónde la pueden contar? Soy yo. Ah, ¿sos vos? Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, te estaba esperando. Ah, bueno. Te pido perdón que no te pudiera buscar a la terminal, pero teníamos un día de locos. No teníamos granos, yo no quería molestar, así que es espectacular este lugar. Sí, es muy lindo. Muy lindo. Es muy lindo. Mirá, Agustina ya me puso al tanto de que te preparé un lugar en casa para que estés cómoda. Y bueno, si querés trabajar, todo ese seratón me traes todo de la posada. Bueno, bien, gracias por tu ayuda, el señor. Por favor. Muy amable, gracias. Después te voy a dar un folleto en donde aparecen los de la ruta gastronómica, que son lugares maravillosos. Ah, qué lindo. Y no podés dejar de comer. Bueno. Lugares espectaculares. Gracias. Agustina me llamó hace un rato y me pidió que por favor te comuniques con ella urgente apenas llegue. Ah, ya lo llamo, no hay nada más. No, no hay nada más. No, no hay nada más. Déjame entender dos minutos y estoy con vos y te encuentro todo el lugar, ¿sí? Bueno, dale. Muy amable. Gracias. No, por favor. Ahora estoy con vos. Hola. Paloma, ¿cómo llegaste? ¿Viajaste bien? Bien, Bárbara. No sabes qué lindo que es este lugar. Recién me la encontré a tu tía y un amor. Así que bien. Escuchá, acá se pudrió todo y tuve que contar todo. ¿Vos me estás jodiendo? Me dijiste que no ibas a decir nada, Agustina. Ya sé, ya sé, pero no sabés cómo estaban todos. No los pude parar. Perdóname. No, no te puedo creer. Hice todo este quilombo al pedo, boludo. Me estás jodiendo. ¿Vos estás segura de que te querés quedar ahí? O sea, me parece toda una locura. No está bueno esto. Te pedí que me ayudes, ¿no? ¿Qué opines? ¿Ya tomé la decisión? ¿Ya está? Sí, ya sé, Paloma. Pero estás embarazada y no está bueno que te alejes de tu familia. Está bien, dejá. Después hablamos. Besitos. Me tengo que ir. No, no te hagas problema. No, no. Gracias. Gracias. Tranquila, no te voy a hacer nada, en serio. ¿Necesitás ir a algún lugar? Eh, mirá, en realidad estás buscando un lugar para pasar la noche, pero no te hagas drama, en serio, no. Tengo una amiga que trabaja en una posada, así que si querés te alcanzo. Subite. ¿Estás segura vos? Segurísimo. Sí. Vale. Bueno. Ahí va. Cerrada fuerte. Está bien. Está bien. Una vuelta. Saloma. 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 Saloma.